Partiendo esta mañana de sol, 12 grados la temperatura en nuestra ciudad y tenemos la posibilidad de dialogar con la Secretaria de Obras Públicas de la Municipalidad de Villegas, arquitecta Alejandra Matellán. Buen día, Alejandra, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo te va, Gabriel? Muy bien. Bien, bueno, ahí viendo el acceso de General Villegas en este caso queríamos preguntarte cómo sigue esta obra que hace un tiempo se detectó alguna falla y que comenzaron a repavimentar. Sí, luego de que ellos hicieron todo el fresado, digamos, sacaron toda la capa asfáltica que era lo que le había provocado el problema, digamos, con el riego de liga realmente estuvimos, sí, una semana, una semana y pico, casi 15 días, digamos con el tránsito cortado en ese sector. Pero bueno, ayer ya se retomó de nuevo la obra, ya comenzaron con el riego de liga, lo realizaron nuevamente, hoy por hoy ese tramo está habilitado al tránsito, todavía no está en la carpeta asfáltica, pero mañana ya estaría la inspección de vialidad y te diría que en unos días más estarían ya colocando la capa asfáltica. De hecho, digamos, esa capa asfáltica, digamos, da lugar a que el tránsito se libere, digamos, automáticamente, no necesitamos tiempo para esperar. Alejandra, recordamos, ¿esta obra está siendo llevada a cabo a través de la provincia? Esta obra fue licitada y contratada por la provincia, por la Dirección General de Vialidad de la provincia, y está financiada con un crédito del Banco Mundial, digamos, son fondos de un crédito. ¿Y fue la gente de Vialidad la que detectó esta falla en el riego de liga o fueron ustedes? Nosotros le hicimos alguna observación, de hecho, digamos, Vialidad tiene un inspector que permanentemente está auditando la obra, incluso veníamos reuniéndonos desde el inicio, digamos, de la obra. Ya te digo, mañana, antes de que comiencen a tirar la carpeta asfáltica, la inspección va a estar acá en la obra. Claro. Bueno, ¿y esto cuánto tiempo más se estima que estará, bueno, hasta que se pueda asentar bien todo este material? Es lo que yo te decía, digamos, este tipo de pavimento lo que permite es, una vez que se coloca la carpeta asfáltica, automáticamente al otro día se libera al tránsito. Vos fíjate que ayer hicieron el riego del liga, de hecho yo he llamado, he recibido algunos llamados diciéndome, digamos, que había gente circulando, pero la misma empresa fue la que habilitó el tránsito. Pero es un sistema de pavimento que te da lugar a que se pueda usar enseguida. Bien. Bueno, y además, Alejandra, ¿están trabajando ahí sobre la terminal ya con alguna otra obra cercana? Bueno, nosotros también estábamos, digamos, trabajando en poder tener el cordón cuneta y el asfalto hasta la terminal. Nos ha salido una pequeña ampliación que corresponde a este contrato que tiene la empresa POSE. De hecho, ellos ya iniciaron con la construcción del cordón cuneta en la primera cuadra. No van a llegar a rodear el perímetro de la manzana de la terminal, pero bueno, nosotros estamos trabajando en eso. Bien. Bueno, Alejandra, muchísimas gracias por esta comunicación y, bueno, esperamos a ver cómo queda este acceso con ampliación y imagino que mucho mejor dándole otra vista al ingreso a Villegas, ¿no? Sí, 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 sí. Bueno, después, digamos, una vez que se termine esta carpeta asfáltica, vendrá todo el trabajo de iluminación. Bueno, de hecho, estamos también trabajando en una, digamos, en rediseñar toda la parquización, digamos, de todo el sector, incluido, digamos, la parte, digamos, que ya está habilitada. Eso va a quedar realmente muy lindo, me parece, ¿no? Es un espacio bárbaro, realmente, que como ingreso a la ciudad le va a dar muchísima más jerarquía y grandeza, más que nada. Muchísimas gracias, Alejandra, por esta comunicación y, bueno, seguimos en contacto. Gracias a vos. La palabra de... Pilota de propiedades, martillero público, tasador y corredor inmobiliario. Acá vas a encontrar...